¿El tiempo te dio la razón con Fernando Agabo por bancar este proyecto? No, bueno, yo no puedo hablar por mí mismo solamente, yo tengo un rol que acá la institución es la que confía en el proyecto deportivo, que lo encabeza Fernando, que están los futbolistas que están, los futbolistas que se han contratado, los que siguen en el plantel, todo es una hoja de ruta que se ha trazado como club y eso me parece que es lo más valioso. Por supuesto que todos los proyectos deportivos, todos los equipos pasan por diferentes momentos de buenas, de altas, de bajas, pero tengo la plena certeza que estamos bien, estamos bien encaminados como institución, queremos seguir mejorando un montón de cuestiones que claramente se pueden hacer, pero estamos contentos con los resultados de hoy día y con mucho optimismo de cara al futuro. La última y ya los chicos te preguntan en el piso, porque daría la sensación con la histeria, con la locura, con la vorágine que se vive hoy en el fútbol argentino, que en otro club, con otra dirigencia y otro manager, el técnico hubiera estado afuera, pero en este caso Agabo sigue y adentro. No, pero yo lo que digo es que, por supuesto que comparto claramente que hay que bajar la histeria, porque una cosa a veces se confunde la pasión con la histeria, y yo creo que la pasión es una cosa que no tiene que ver con un tinte negativo, pero sí la cuestión histérica esta de armar y desarmar todo el tiempo, me parece que no es bueno para ninguna institución, y hasta contracultural te diría, porque a veces lo más fácil que hay es desarmar para tratar de armar de vuelta, entonces lo importante es que hay convicción con el estilo, con la línea del equipo, de cómo juega, de cómo intenta jugar. Tuvimos algunos momentos donde tuvimos un montón de lesiones simultáneas de muchos futbolistas que despotenciaron al equipo, sinceramente, y ahora estamos nuevamente en pelea y el equipo está muy bien, y el club encauzado ha sido un buen lugar. Ariel, compañeros, pueden saludar al Mago Capia. Gracias, Kike, un abrazo Mago, muchas gracias, ¿cómo estás? Está claro que Racing ha incorporado jerarquía, si bien es todo subjetivo en el fútbol, ha incorporado nombres de un potencial y un rendimiento interesante, pero con este posible riesgo, Almendra viene inactivo, Quintero semi-inactivo, Colombo lesionado, para Colombo tuvieron la mala suerte la lesión de Roger Martínez, que demostró que si tenía alguna inactividad no se le notaba y se cae para este partido. ¿Cómo evaluaron el riesgo? ¿Cómo pusieron en la balanza entender que eran buenos jugadores, pero quizás para esperarlos, cuando lo más importante es inmediato, es pasado mañana, que son estos cuartos contra Boca? Mirá, bueno, cada refuerzo o cada jugador tiene su matiz, lo de Roger, por supuesto que uno nunca espera una lesión muscular, siempre la idea fue ir llevándolo de a poco, porque sabíamos que venía con poca competencia, pero lo vimos futbolísticamente, el entrenador lo vio, lo evaluó, y bueno, se vio lo que es Roger como futbolista, tuvimos la mala suerte ahora de esa lesión muscular, el caso de Nazareno Colombo, por supuesto que sabíamos de su lesión, que al principio parecía mucho más grave, después no, y es una incorporación de un jugador joven, de un nivel muy bueno, que ha mostrado muy buen rendimiento en defensa, y creemos que es una posición en la cual creíamos que el equipo se debe potenciar, y el caso de Juanfer, que es un jugador que el otro día jugó, Almendra hacía mucho que no jugaba, un partido digamos serio, pero venía entrenando, estuvo entrenando con nosotros mucho tiempo, y el otro día lo hizo, la verdad lo hicieron bien, se tiene que ir conociendo, el otro día una mistura del equipo, que bueno, jugaron jugadores muy jovencitos, que están recién empezando, y bueno, entendiendo que el partido con Boca, es un partido muy importante, en lo cual debíamos apuntar todos los cañones, pero bueno, así y todo, yo creo que hicimos un mercado muy bueno, de jugadores que tienen mucha calidad, que no perdamos de vista el contexto, de lo que es el fútbol argentino, por supuesto, me parece que está bueno remarcar, que no es fácil. Claro, yo te preguntaba porque, a ver, ¿cuál es el riesgo al que se exponen ustedes? El año pasado, por ejemplo, River quedó afuera contra Vélez, mantuvo a Julián Álvarez y a Enzo Fernández, pero Borja le llegó luego, y ya se sabía que necesitaba un delantero, acá no, acá llegaron antes, pero sin el ritmo conveniente, para enfrentar nada menos que esto que les viene, ¿no? Bueno, pero lo que pasa es que, digamos, la contratación de los futbolistas no tiene que ver con un partido, nosotros contratamos a los futbolistas para que estén en el plantel y que vayan potenciando el equipo, me parece que no es solo por uno o dos partidos, porque bueno, por ahí podés tener todos a disposición, en las mejores condiciones, y un partido lo podés perder también, o sea, la idea es armar un buen equipo, armar un buen equipo de trabajo, un buen plantel, y me parece que ese es el objetivo que uno piensa cuando contrata jugadores, es del gusto del entrenador, que esté relacionado a la forma que jugamos, y sobre todo que, de alguna manera, los que vinieron realmente son jugadores de calidad, Martirena entró y jugó muy bien, los chicos jóvenes que entraron al equipo jugaron muy bien, entonces vamos encontrando respuestas dentro del club, que es un buen trabajo, silencioso, que se hace en juveniles, para que tengamos herramientas, no se lo dice un ser humano en herramientas, pero son recursos que tenemos en inferiores, en las juveniles, para contarlos en primera división, que están dando muy buen rendimiento, y la verdad que yo estoy muy optimista en función a lo que viene, después bueno, es fútbol y sabemos que la pelota entra, a veces pega en el palo y entra, pega en el palo y sale, pero estamos claros que, y al menos desde mi lugar, estoy conforme con los refuerzos que hemos traído, y con el plantel que se pudo armar, porque también es importante decir, que se sostuvieron jugadores muy valiosos, que también son pretendidos por otros clubes, y que esos jugadores tuvieron la grandeza de quedarse, y de estar en el proyecto deportivo del equipo, que no es menor, sabiendo todas las dificultades que tenemos en Argentina, para sostener una estructura, porque lamentablemente el mundo, el poder económico de otros lugares, te lleva a la rastra, y a veces no es tan fácil, pero cuando vos tenés un club que está medianamente organizado, y hay una idea seductora de juego, como nos pasa, que creo que ahí está uno de los poderes de seducción, que hoy tiene nuestro club, los jugadores quieren venir, y eso está buenísimo. Yo quería preguntarte, hola Mago, que además de jugar bien, hablás como jugabas, un fenómeno. Es Horacio, no sé si lo distinguiste, ¿viste? Es una voz difícil de decir. Horacio, querido, ¿cómo no lo voy a distinguir? Qué bien, porque este jugaba bien, y ahora habla un fenómeno, habla como jugaba. Es el ideal. Y ahora, ¿qué te parece que van a jugar en la cancha de Boca, con línea de 5, van a tratar de sacar un empate, para después ganar en la cancha de Racing, o van a jugar así, con esa libertad que vos decís, y con ese movimiento de equipo ofensivo? Mirá, yo no creo que, por la idiosincrasia, y el estilo de Fernando, de lo que ha mostrado el equipo, el equipo siempre tiene, una propuesta de juego iniciativo, de dominar condiciones, de manejar la pelota, eso siempre lo vamos a, creo que el estilo está claro, Fernando ya lleva 100 partidos en el club, y la mayoría de los partidos, siempre han intentado buscar el dominio, buscar la pelota, manejar condiciones de partido. A mí me gusta ese estilo de fútbol, me gusta el equipo que propone, que quiere manejar la pelota, y que quiere manejarla bien, porque eso a veces, vos has sido un ultra defensor, de ese fútbol estético, y a la vez eficaz, yo también, yo creo que el fútbol conceptual, que nosotros tratamos de manejar, tiene que ver con el fútbol bien jugado, que a la vez eso es eficaz, la historia lo demuestra, hay mucha evidencia, que el fútbol bien jugado es eficaz, y se ha puesto todo el tiempo, en la vereda de enfrente, la eficacia con la estética, y me parece que van de la mano. Muy bien, la convenciste. Muy bien, Mago. Yo te quiero preguntar, por las declaraciones de Almendra, Mago, si las declaraciones de Almendra, en contra de Benedetto, necesitan llamarlo un poquito, a la reflexión, para no alterar, toda esta previa, que ya de por sí, tiene tanto morbo, respecto de lo que hay en juego. No, yo no creo que eso, no sirve para nada, está claro que, bueno, hablamos con Agustín, por una cuestión lógica, me parece que hay que, tener recaudos, estamos en un momento, social, que, que nosotros, los que estamos de este lado, tenemos que tratar de, evitar, por lo menos para mí, no le pongo ningún tinte bélico, al partido, quiero, este partido, es un clásico extraordinario, a mí me ha tocado, tuve la suerte de jugarlo, y es, es tremendamente disfrutable, más allá de que nos jugamos, y que, esta cuestión de vida o muerte, que está instalada en el fútbol, yo lo quiero desterrar, como, desde mi lugar, desde mi humilde lugar, me parece que no deja de ser, un partido de fútbol, que es hermoso para jugar, es un clásico, del fútbol argentino, y, y por consiguiente, todo lo que tenga que ver, con esa cuestión, de alimentar, todo ese morbo, entre todos, tenemos que tratar de que no pase, porque bueno, porque después, sufrimos todas las consecuencias, de todo eso, entonces, a mí me gusta disfrutar del juego, el fútbol, el juego, el fútbol que se juega, entre la cancha, cuando, cuando veo que un equipo funciona, fluye, juega bien, eso me hace feliz, no, no me gusta otra cosa, y no alimento, ninguna, ninguna de estas cuestiones, que tenga que ver con, con esta cuestión, de vida o muerte, que no es, de hecho no es. Mago, hay frases, a veces demasiado hechas, en el fútbol, esto de, algunas tienen cierto valor, y cierto sustento, y otras no, y se repiten, ¿qué valor le das, o qué interpretación le das a, partido de Copa Libertadores, otra cosa, ¿no? Se juega de otra manera, algo lo deslizó Almirón, después del partido del otro día, frente a Platense, no, 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 no escuché que Gago hiciera referencia directa a eso, ¿qué opinás de eso? ¿Qué opinás que ustedes definan de, de, de local, la serie, ahora con los cambios de, de, de regla, y si Racing tiene, ese, hoy está en ese lugar, donde, para pisar fuerte en Copa Libertadores, ¿no? Para meterse en una semifinal de Copa Libertadores. Bueno, tenemos la confianza y el sueño de, de claramente, ganar el partido, bueno, lo que se dice es que son 180 minutos, porque es partido y revancha, claro, nos pasó lo mismo la fase anterior, nos tocó perder allá 4-2, y ganamos acá 3-0 con autoridad, y eso creo que, empoderó al equipo, a todo el club, creo que, se ganó mucha confianza, en función de haber, ganado y dar vuelta a un resultado parcial, adverso, como fue, el partido de Adidas en Colombia, así que estamos, confiados que podemos hacer lo mismo, o sea, uno sueña y se ilusiona con que, con ir pasando de fases, evidentemente la Copa no es fácil, Racing la ganó una sola vez en su historia, yo tuve la, la única vez que me tocó jugarla, fue en el 97, que llegamos a semifinal, con Sporting Cristal, que, que perdimos allá, en semifinales, pero, que es difícil la Copa, no es fácil, lo que sí tenemos es una linda chance, porque creemos en el equipo, y, y vemos que, que bueno, que se puede, después de haber pasado lo que pasamos, de haber hecho una muy buena serie de grupo, porque eso también, haber, haberte medido con Flamengo, como nos medimos, haber ganado partidos afuera, en la altura, el equipo estuvo, 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 estuvo bien, entonces, este, todo eso va empoderando, sin confiarnos, ¿no? Porque esto es un deporte que, que por eso está maravilloso, porque no hay, no hay nada escrito de antemano, lo que sí digo, que son dos partidos, que uno tiene que ser conscientes, consciente que no es, un solo partido, son 180 minutos, son 90 en Boca, 90 en K, en Racing, y hay que ser conscientes, para jugar con inteligencia, pero, que eso no nos limite a jugar, a tener miedo, a proponer nuestra, nuestra forma, me parece que ahí está, está el secreto, y después de esta cuestión de, de, insisto, en no ponerlo al partido, en un lugar de, de empezar a fomentar, o fogeñar, toda esta cuestión de, de tanto dramatismo, porque termina lastimando el juego, que de alguna manera, es lo que nos moviliza a todos, a sentarnos frente a la tele, de un partido. ¿Qué ves de Boca, como analista ahora, en este caso, ¿no? como persona, que le gusta el fútbol, ese sienta? si, vi, el otro día hicieron, muy lindos goles, los tres, buenas jugadas, creo que Boca, tiene jugadores, de muy buena calidad, de, pero bueno, después, por supuesto que, como todos, tenemos algún punto, más flaco, y tenemos fortalezas, y debilidades, como todo equipo, pero, de alguna manera, en Boca, hay rendimientos individuales, muy buenos, y que nada, es casualidad, o sea, si está en esta instancia, es porque, porque tiene buenos jugadores, porque juegan bien, porque han tenido momentos de, de buenos encuentros, entonces, hay que tratar de, cortar esos circuitos, e imponer nuestra idea, a grosso modo, después, hay cosas, hay cosas que son más puntuales, que, no debo ser yo, quien tenga que hablar, de esas cuestiones, y hay una cuestión, que los emparenta, a Gago y Almirón, más allá de sus estilos, que es no repetir, tanto la formación, Gago lo ha dicho públicamente, y Almirón lo exhibe, en cada partido, que, nos cuesta a nosotros, cuál es el once, que pasó de moda eso, es porque tienen variantes, y ejecutan de acuerdo a un plan, hay estrategias, en función de un ida y vuelta, y es un poco de todo, Hugo lo que decís, a veces también está el estado, de los futbolistas, de cómo terminan los partidos, de cómo se sienten, algunos terminan cargados, vos pensá que hay muchísimos más partidos, que cuando nosotros jugábamos, casi el doble, de cantidad de partidos, entonces la exigencia física, que hay en los jugadores, es mucho más alta, entonces, uno cuando habla, cuando arma una máscara de plantel, piensa que hay muchos partidos, por jugar, entonces, es mucho más exigente, desde lo físico, el fútbol, no quiere decir, que sea más rápido, porque esa es otra linda discusión, que está bueno dar, la palabra intensidad y dinámica, hay que ponerla en un contexto de juego, porque no es velocidad pura, me parece que el fútbol, es un juego, que depende de otras cuestiones, que la velocidad, es más mental, que física, pero si, se juega mucho más, hay mucha más, exigencia de torneos, tenemos tres torneos, jugando tres torneos a la vez, entonces, no tenemos vacaciones, y los jugadores, lamentablemente, se lesionan más, entonces, hasta que no reordenemos eso, por la integridad, a veces, de los futbolistas, también tenés que tener más jugadores, en los planteles, para poder estar a nivel, buen detalle, siempre interesante, Mago, un placer, te mandamos un abrazo, te cierra Kike allí, bueno, un fuerte abrazo, que estés muy bien, por favor, gracias, me pego con la última, tal vez no sea el momento, digo, pero hay situaciones muy particulares, de jugadores, que son súper importantes, dentro del plantel, el caso de Aníbal Moreno, que había tenido una oferta, importante del Palmeiras, que el club, la terminó rechazando, él con contrato vigente, y tengo entendido, que quedé un poco molesto, por esa situación, y creo que el arquero de Racing, también, Gabriel Arias, está pasando una situación similar, no digo cuánto a la oferta, si en cuanto a la renovación, porque creo que le queda, muy poco de contrato, si podés puntualizar, tanto el caso de Aníbal Moreno, y Gabriel Arias, más que nada para el hincha de Racing. No, bueno, son dos jugadores tremendamente queridos, como todos los chicos que están acá, la verdad que, uno se saca el sombrero, por el comportamiento de los jugadores, un compromiso total, por supuesto que lo de Gaby, está Víctor y la comisión directiva, trabajando en función de la renovación, y el caso de Aníbal, que tuvo la chance, una chance de un equipo del exterior, pero bueno, se quedó, y está súper enfocado, en estos partidos, en la institución, y yo creo que a Aníbal, le va a venir algo, mejor todavía, porque es un jugador de nivel, es un jugador, para mí, fuera de serie, y deseo que a todos los chicos, les vaya bien, y les vaya mejor, pero sí, entendemos que son súper importantes, en nuestra estructura, para soñar con logros importantes, entonces vos podés tener la mejor idea, el mejor proyecto, pero la parte ejecutora del fútbol, son los buenos futbolistas, entonces, intentamos de todas formas, tratar de retener, en un fútbol, donde lamentablemente, todo el mundo se quiere ir, y cuesta mucho, pero sí, intentamos retener, sobre todo, los buenos valores, que tenemos en el plantel, para bueno, armar un buen equipo, así que estamos contentos, con que Aníbal se haya quedado, con que Gaby siga, bueno, con todos los chicos que están, los grandes, los más jóvenes, hay un grupo humano excelente, y eso, realmente me siento, súper bien representado, por el comportamiento, y el profesionalismo, no sólo de los futbolistas, del cuerpo técnico, de toda la gente que labura en el club, que está todo el día,